La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Rosario Robles, reconoció los alcances del programa de apoyo económico de los sexenios panistas. Sin embargo, señaló que pese a la enorme cantidad de recursos que se destinaron para apoyo de las familias más pobres del país, no logró acabar con la pobreza. En el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante el Senado de la República, Robles Berlanga aseguró que ante la nula disminución de la pobreza en los últimos 30 años que pasó apenas de 53 millones de pobres a 52 personas en esta situación. El nuevo esquema del Ejecutivo Federal, denominado PROGRESA, será la solución a este círculo de miseria que se vive en el país, aunado al despegue económico del país. Respecto a la cruzada contra el hambre, el esquema que fue señalado como gran programa de desarrollo social al inicio del sexenio de Peña Nieto, la titular de la sede Sol mencionó que 7.1 millones de mexicanos en pobreza extrema, actualmente 3 millones ya comen mejor. Con imágenes de Ricardo Aldaiturraga e información de Vanessa Alemán, Cuadratín, México.